Un lugar maravilloso, donde quisiera pasar más tiempo. Ya nos estamos poniendo de acuerdo para regresar y estar aquí un fin de semana completo y conocer todos los lugares mágicos de esta gran ciudad. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse su tiempo, por su paciencia, por acompañarnos en esta rueda de prensa. Yo estoy muy contento de estar aquí en Atlixco y de estar en mi país, recorriendo mi país con esta película, que más que una película es una experiencia familiar, más que una promoción ya se convirtió en una misión, una misión de fe, amor y esperanza, que son las tres cosas que esta película nos regala. Fe, amor y esperanza, tres pilares que no pueden faltar en la vida del ser humano. Podemos perderlo todo, pero si tenemos fe, amor y esperanza no se ha perdido nada. Más del 50% de los mexicanos han perdido la esperanza por la situación que estamos viviendo. Sin embargo, yo estoy muy contento porque cada vez que la familia mexicana ve esta película, salen del cine, no solamente entretenidos, no solamente llenos de palomitas, sino también salen llenos de fe, amor y esperanza. Y eso para mí como cineasta es algo muy importante porque para eso hago cine. Como cineasta, mi esperanza es que cuando la gente vea nuestras películas, salen inspirados a amar más, a perdonar más, a quejarnos menos, salen inspirados a convertirse en la mejor versión de su persona, como lo logra el gran pequeño boy en esta historia. Así es que yo quiero nuevamente agradecer a todos los que ustedes por su tiempo, por su paciencia, por su apoyo, porque esta película ha funcionado muy bien gracias a los medios de comunicación que nos han hecho el gran favor de entrevistar, a mirar la película y de esa manera la gente se espera de que la película existe. Después ya les entra la curiosidad para ver la película y si les gusta la recomiendan. Y ahí está la promoción más sólida, es boca a boca, recomendar la película. Y gracias a los medios de comunicación y gracias a la familia mexicana que ha recomendado la película, más de cuatro millones de mexicanos han visto la película en estas cinco semanas, seguimos en el top 10, gracias a la familia mexicana que ha abrazado este proyecto. Y sí, efectivamente, más de cuatro millones lo han visto, pero muchos otros millones no lo han visto. Y por eso sigo trabajando en esta misión. Y como dice Vicente Fernández, mientras no... mientras no deben de aplaudir, yo seguiré cantando. Bueno, si eso se traduce al cine, mientras la película sigue en las pantallas de los cines mexicanos, yo seguiré trabajando, visitando diferentes lugares de la República Mexicana hablando de este mensaje que la película nos regala. Muchísimas gracias y pues empezamos mal.